Cuando al Fall Guys, y... y esta madre, a ver que sale, el chat literalmente me aparece todavía en cero, así que... Que voy a poner esta madre para leer los comentarios, no, porque no me aparece en la W, bueno, ya como sea Y si reemplazamos los mejores momentos de uso por Fall Guys y salen momentos graciosos Eh, no, ya pasa ¿Por qué no se escucha el pinche juego? Ahí está, ya se escuchó, ya se escuchó, ya se escuchó Eh, vale, 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 vale Eh, hola Mark Eh, you're about to... Wey, ¿por qué está en English? Yo, yo, ay, no, no es pico English Eh, primero te vamos a las options Wey, yo no, yo no es pico English Eh, how to play keyboard support Bueno, no, aquí son graphics Eh, wey, ¿cómo se pone en Spanish esta madre? Pues ni pedo, no lo aventamos en English ¿Qué podría salir mal? Eh... Bola desinstalar Oh, wey, yo tengo, yo tengo skills, ¿no? Se supone que me dieron skills por, por haber comprado aquella madre Wey, ¿cómo hago? No, si era aquí en Outfit Eh... Wey, el zorrito Wey, el zorrito, el zorrito Nah, el zorrito, el zorrito 100% zorrito Siempre zorro, nunca insorro Nah, siempre zorro, nunca insorro Eh... No Me la van a liar, ¿verdad? Lo tengo clarísimo Eh, básicamente es un parkour Yo soy asquerosamente malo No lo siguiente haciendo parkour Y eso, así que... Eh, ¿qué don toy? Ya, ya, vale, vale Eh, se salta... Wey, ¿dónde se... Ah, ahí va bien tu clavados ¡Azum! Empezamos de puta madre Eh... No, empezamos bien Empezamos... Empezamos muy bien, muy bien A ver Le creo... No te caigas, mono tonto Concha tu madre ¡Eh! ¿Qué te pasa, tonto? Así para allá No, no Wey, mi mono Vale, 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 vale Eh... Me vale con pasar la primera ronda En mi primera partida Me vale con pasar mi primera ronda En... Mi primera partida No, no, no Para acá, para acá, para acá, para acá Corre, corre, corre Eh... A ver Espérate, espérate, espérate Sáltale, sáltale, sáltale No, para acá, para acá, para acá, para acá En chinga, en chinga Vamos, vamos Eh... No, sí, sí, sí No, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Espérate, espérate No sé por qué me fui tan allá No sé por qué me fui tan allá Wey, me fui... Me fui muy... Muy encabronado hacia otro lado Eh... Nah, ya me maté aquí Bueno, esa es suerte, amigo Esa es suerte ¡Corre, mono! Que se cae, que se cae Agua, 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 agua Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos Bien, 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 bien Pero esta madre se ve re fácil en los vídeos, amigo Pero esto es del diablo Esto es del diablo, eh Eh... Izquierda, derecha, izquierda, derecha, 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 derecha Wey, eres tonto ¿Qué te pasa, zorro? Va, por aquí, por aquí Está hecho, está hecho Eh, aquí, en chinga, en chinga, en chinga, en chinga Va, 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 va Me vale, como digo A mí me vale pasar la primera ronda A mí me vale con pasar la primera ronda Buah, soy buenísimo, amigo Que me lo he pasado en catorce Me lo he pasado en catorce, amigo Mi primera vez jugando esta madre Buah, soy buenísimo Soy buenísimo Splash burro Sí, soy, amigo Y, por cierto, bueno, es así Va, 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 va Esto de momento es difícil, eh Sin pedos gano mi primera partida No pasa ni en pedo No pasa ni en pedo He visto que aquí Nada Wey, ¿cómo lo hacen para deslizarse así bien en cabrón? Ah, vale Bueno, a ver Lo bueno es que tiene el timing, eh Porque si no, ya Nah, nah, gigi A ver, voy a Ah, no, no estaba bien encuadrada Esta madre estaba pasadísima de Partida, ¿le vuelvo en chinga? Eh, ¿qué se debe hacer aquí? Wey, eso es el rojo Eso es bueno Porque los amarillos pierden más O eso he oído Eh, wey, ¿cómo se agarra a la gente? Ah, tengo un huevo, wey ¿Cuál soy? Wey, ¿dónde estoy? Esta ni siquiera es mi partida, amigo Ni siquiera estoy jugando Ja, 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 ja Muy bien, eh Muy bien Ni siquiera está abajo ¿Puedo ir por abajo desde el inicio? Corre, corre, corre Ah, sí, 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 sí Sí pasó, sí pasó Por favor Que pase, que pase Ay, no seas mamón, amigo No, 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 no Por ahí no, por ahí no Uy, ¿hacia dónde es? Eh, ¿es hacia allá? Wey, no sé Ando bien norteado ¿Me estoy regresando? Wey, ¿por qué no llega el mono tonto? No, esperate, es para acá Wey, es que no llega Nah, ya no pasé Wey, es que le estaba dando así Para que soltara el hijo De su pinche madre Y se iba de culo No, no llega Ay, no, ay, no es mi culpa Ay, no era mi culpa Ay, no era mi culpa Yo le estaba dando a este botón Así, para que saltara Pero no lo hacía No, no saltaba el wey No, no baja, wey No baja No, no bajaba ¿Cómo hay personas que ya se calificaron, wey? ¿Qué les pasa? Santo verga, me metí, wey Eh, ay, no llega No, hombre, bro Esto madre Esto es bien fake Esto es fakeísimo Very, very nice, chavales Es que Ya decía yo que la primera ronda había sido suerte Y que no iba a llegar a la segunda tan fácil Ya, ya decía yo Ya lo decía yo Ah, wey ¿Por qué estorban pinches tanto, coño? Wey, estorban demasiado Bueno, a mí me merecía perder, la verdad Bien, 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 bien Bien, bien, ojo Oh, eh, eh, pobre Corre Amigo, vamos Sube, sube Sube, sube Wey No sé cómo se agarra Alguien me dice cómo se agarra Wey, ¿por qué esta madre está más parada que yo cuando me despierto? Eh, no, 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 no Por aquí, por aquí, por aquí Va, la hacemos, la hacemos, la hacemos Wey, es que ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa? Bueno, no 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 Alto fake, alto fake Eh, no, por acá, por acá, por acá Wey, la derecha es de mala suerte La derecha es de mala suerte No vengan a la derecha La derecha no sirve La derecha no se juega Eh, sí paso, ¿verdad? Sí paso ¿Cuántos van aquí? A ver, adelante de mí no van 30 Igual sí No, derecha, derecha, derecha Confiamos en la derecha ¿O sí? ¿O sí? Por acá, por acá, por acá, por acá Bien, 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 bien Bien, bien, bien No, 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 no Que te caes Que no salto ¡Ay! ¡Ostia de tu madre, wey! Amigos Ahorita lo había hecho re bien Vamos, vamos Apenitas, apenitas, ¿verdad? Apenitas Eh, por acá, por acá, por acá, por acá ¡Ah, no, 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 no! Ah, no, son 39, wey, creí que eran 30 Yo me había asustado Creí que Perdón, es que soy disléxico, ciego Y pues no veo, eh Creí que, creí que no llegaba Vale, chavales Pasamos segunda ronda Estamos mamadísimos, bro Mamadísimos En esta Uy, me chingué el pecho Pero vale, les dije que en esta controlaba Les dije que en esta controlaba Y se lograba Agarran las personas ¡Ah, es aquí! ¡Ay, que me caigo! ¡Por mamón! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡A huevo! Segunda vez que vamos de verdad Wey, les dije que estaba ahí, sí Les dije que estaba ahí, sí, eh Eso lo sé si yo ¡No, no, 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 no! ¡Concha tu madre, amigo! ¡Wey, me cagan los juegos de equipos! ¡Me cagan! Horribles que son los juegos de equipos ¡Horribles! ¿Cómo se supone que sea pro player Si mi equipo es más inútil que yo? Lo contrario No, no, concha tu madre ¡Pare, concha tu madre! ¡Párate! Wey, como odio que la gente se amontone Y no es primero Porque pierdo por culpa de los demás inútiles Va, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí De una, de una, de una, de una ¡Ah, sí llegó el hueón! Baja, 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 baja Ahora Ahora Wey, ¡Párate, pinche burro! Solo pasan 30, solo pasan 30 Tú tranquilo Tú tranquilo y lo logras Tú tranquilo y lo lograrás ¡Ay, wey! ¿Por qué saltas como Jotto, wey? Se aventó con el puto culo por delante Así como se supone que brinque bien Nada, se cae Va, adelante de mi nove, adelante de mi nove más de 20 Adelante de mi nove más de 20 El juego ¡Por qué! ¡Ah, me salto! ¡Ah, pinche burro! ¡Tonto! Wey, pausa el juego y por eso perdí Pausa el pinche juego por error ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Alto fake! ¡Pasar ser como por error! ¡O sea, el pinche juego por error, amigo! ¡Qué bien que lo voy a arruinar ahí! ¡Ah, me estaba regresando! ¿Qué me estaba regresando? ¡Es que tú eres tonto! ¿Qué te pasa, Flash? ¡Es que eres tonto! ¡Me estaba regresando! Y no me doy cuenta hasta el final ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Va, 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 va Hecho, hecho, hecho Hechísima ¡Párate, párate, párate! ¡Que no te peguen, que no te peguen! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡Amigo! ¡Esa! ¡Esa madre! ¡Esa madre estaba ahí! ¡Bro! ¡Me quedé! ¡Wey! ¡Ya estaba! ¡A la vida! ¡Qué es esto, wey! ¡Eso de imbécil que se le olvidó dónde estaba la pinche X! ¡No, no califico por idiota! Y bien merecido, la verdad Y bien merecido Y bien merecido Te lo juro Bien merecido La neta Me hubiera decepcionado de la vida Si hubiera, si hubiera pasado No, 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 no Buah, 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 buah No, no, espérate Mejor dejo de hacer el payaso No, 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 no De aquí, por aquí, por aquí, por aquí Te empujo ¡Ay, no, no, no! No, no, no ¡Ah, no, no! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Por qué, wey? ¡No, amigo! ¡No, no se puede! ¡Ey, no! ¡No, amigo! ¡No! no bueno que era una hexagonia era una hexagonia me lo diaron pelaao yo lo habia hecho perfecto no lo siguiente ahora saltas salta 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 que fue porque estamos con el puto culo por delante es muy complicado saltar con las pinches piernas por es que no sé por qué salta con el culo tiene un fetiche por saltar con el culo por delante es que tiene un puto fetiche por saltar con el puto culo por delante wey así 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 que así así me voy por el medio me voy por el medio quita esto está complicado pero bueno no salió tan mal podría haber salido infinitamente peor no me voy a que el juego que le doy el puto pase y por qué me salgo del juego es que soy madre salir puto fuego pero salta concha tu madre wey porque si paso porque si paso a que si paso a dios me doy arriba bien voy primero voy primero voy primero no no es cierto voy segunda voy segunda voy segunda voy segunda voy segunda pero 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 no 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 ese va a chocar ese choca ese choca ese jajaja no me puedes dar un perro esa agonía puto juego de mierda wey es que como maman con su puto juego de la corona wey me caga esa mamada leo la no 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 es Year